¿Qué onda familia? Aquí Abel, el día de hoy estamos en Paladins y vamos a jugar una partidita con Tyra, ¿vale? De hecho, vamos a jugar dos partiditas, vamos a llevarnos el talento de partida de caza y de baraja les traigo esta hermosura de aquí, ¿vale? La carta más importante de esta baraja es bloqueado y cargado, amiguitos, la munición, créanme, hace una gran diferencia jugando a este personaje, ¿vale? Tengo que advertirles que jugando un poquito con mi micrófono y eso me parece que la partida no se escucha muy bien, le voy a tener que subir el sonido después de grabarlo y tal Bueno, más bien tuve que hacerlo porque ya lo hice, o estoy a punto de hacerlo, bueno, no importa, disculpen por cierto por ese sonido de Messenger y vamos a la partida Muy bien amigos, ya estamos dentro de la partida, vamos contra un Strix, Talus, Tyra y Manny y contra una Seriz Vamos a ver qué tal nos va, yo voy por este lado A lanzar esto por acá Pero por si acaso venía alguien por ahí Uy, destrozado Uy, destrozadísima, uy Dios, pero el Strix Ok, muerta Bien, 700 de daño, me va a machacar Strix, tengo que tener cuidado ahí Vamos a lanzar esto por acá Ok, muerto Talus, bien Eso fue bastante sencillo realmente Realmente tengo que tener cuidado más que nada con ese Strix Uy Dios Bien, muerto Strix Sin demasiados problemas además Yo creo que se va a matar a Seriz, ese Lex Bien, le di con mi granada y destrozada Estoy muerto probablemente Sí, ahí está De hecho me mato a Strix Vamos a ponernos cauterización Vale, ya me puse a matar para curar y arranca vida Por cierto, me voy a poner ahora cauterización al máximo Porque Seriz puede ser muy molesta Si no lo hacemos Ok, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? Y me tengo que salir de ahí porque no es a usar Strix Tratar algo complicado Uh, viene por ese Talus, se fue justo a tiempo Realmente la munición es perfecta para Talga No siento que se me acabe Pronto Ok, me voy a quedar aquí porque no sé dónde diablos están ¡Todo mundo! Vamos, 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 vamos Ahí está Bien Uh, bien por Talus Talusillo Ahí se muere Vamos, 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 vamos Está casi muerto Uh, ¿lo curaron o qué diablos? Ok, muerto Jejeje Ja, 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 ja Es un poco exagerado al lanzar mi ultimate ahí Pero Me da bastante miedo ese Strix realmente Y sí lo curaron, ¿no? Porque, oh Dios mío, le metí todo al infeliz Y de repente ya tenía casi toda la vida Pero bueno Al final salió bien Vamos a ponernos cauterización una vez más Precisamente por ese tipo de situaciones Y Amigos, ¿qué les puedo decir? O sea, tampoco es que hayamos tenido muchos problemas También Eh, tengamos en cuenta Que otra vez, por alguna razón El equipo enemigo no tiene la mejor composición del mundo Lo mismo que pasó con el video que les traje del ex No tenían tanque Y esto es justamente lo que pasa cuando uno tienes un tanque Eh, pero Exactamente lo mismo, amigos Se ha tratado de grabar un par de partidas Y todas salen de esta misma forma Ya sea Yo siendo el que destroza al equipo enemigo O me destrozan a mí Y no hay mucho más que pueda hacer con respecto a eso Ay, Dios Ahí está Imani, de hecho Hay que tener cuidado A ver si no Si Si no viene contra mí el infeliz Y de hecho sí Me imaginé que Imani Se iba a aprovechar de esa situación Ahí está Igual le hubiera podido tratar de hacer algo más Contra esta luz Si Imani no hubiera estado por ahí Pero igualmente No parece que tengamos demasiados problemas Ok, muerto este ataluz Vamos a molestar ahí un poquito El Strix está invisible Así que Uh Bien Muerto Y también venía el ex por acá Así que Realmente ahí no hubo mucho misterio Muerto Muerto ¿Dónde diablo? Ahí está Taluz No Qué mal Y eso fue mi propia Elfombra de llamas De hecho Una tristeza Pero Nada que hacer Realmente me quedé ahí Pude haberme ido Sin demasiados problemas Pero quería llevarme la jugada De la partida Si le estoy sincero Ahí sí fue el hambre Completa y total Va me dando creo que Uh Hola Bien Muerto El dragoncito era de Los enemigos ¿No? Sí Obviamente Bueno digo yo Obviamente por El hecho de que Solo ya tiene una Imani Una vez se va la onda Y Uy Estoy muerto Uy No estoy tan muerto Ay Estoy muerto Uy Bien No me lo he hecho a mí Vamos a echar esto por acá Nada más para molestar Si es que Bien Uy Bien por Tyrant Oh Uy Dios La agresividad La agresividad eh Bien Muerta Sui Manny Eso no sale muy bien a nosotros Eh Creo que vienen por acá Ahí está Y Pero ¿Qué diablos es esto? Dios No No me la lleve yo Mi hambre no funcionó para nada Ok Um Gente Yo creo que les voy a grabar otra partida Porque es que Esto se está haciendo increíblemente corto Increíblemente raro Um Y me da Casi hasta pena Traerles partidas así Um De tan corta curación Duración Curación De tan corta duración Um No acostumbro a hacerlo Pero ¿Saben qué? Vamos a A ver si les traigo otra partida ¿Vale? Muy bien amigos Ya estamos dentro de la segunda partida Vamos contra un Sinceris Ash Drogos Y un Koga ¿Vale? Amigos Creo que es Justo Que les traiga esta partida Eh Porque esta vez Nosotros no tenemos tanque Es más común De lo que parece Que un equipo no tenga tanques Y es una Mala composición en general Así que Probablemente nos destrocen Pero de nuevo Es solamente justo Ya que Las partidas de Parallel Son básicamente así Entonces ¿Para qué le voy a hacer al cuento? ¿Para qué decimos que no? Sí, sí Bien Casi destrozado Ey Explotó El infeliz Hay que matar a esa Ash Bueno También es de Koga Que de hecho Murió muy rápido Ahí está Destrozado Un poquito de lag por ahí Se fue Ceris Bien No hemos muerto Tan feo Bueno No hemos muerto En sí Pero No nos están destrozando Tan horrible Como pensé Que nos iban a destrozar Si les soy sincero Por si quiere escapar Vamos a lanzar eso por ahí Bueno Se pudo ir por acá De hecho Pero Dije por si acaso Bien muerto Vamos a ponerle la marca A Ash Porque al ser un tanque Eso nos conviene muchísimo Adiós Muertos Todos infelices Adiós Koga Pero ¿Qué diablos Les está pasando A las partidas Gente Pero es que Esto es Pero 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 Ellos no tienen tanque Esto no debería estar pasando Bueno No es lo normal Eso se los aseguro No es lo normal Al menos a mi punto de vista Oh Wow No había visto ese Koga Solo como que salió de la nada El infeliz Bien por él Supongo Digo Es que no nos costó Realmente casi nada Sacar el carrito Y empujarlo Al menos hasta ese punto Yo ahorita Se va a poner obviamente Más difícil la cosa Pero eso es en cualquier De composición Realmente Uh ¿A quién se agarraron? Ah Nuestro sin alguien ¿No? Están persiguiendo A Oh Diablo Regresó Creo que mi habilidad Uy No lo puedo creer Aquí estaba Koga Y estaba persiguiendo Nuestro sin De hecho Y terminó Por irse Contra mi El infeliz Eh Cauterización Gente No hay de otra En este punto Nuestros compañeritos Nos están esperando Lo cual está super cool Hay que Uh Pobre Koga Como que no No es muy bueno Utilizando sus otras habilidades Solo activa sus garritas Del dragón Y se acabó No hace nada más No utiliza su click derecho Ni nada Lo cual se me hace muy raro Uh Casi se muere No esperaba eso Vamos Ok Eso no va a salir bien No debí No debí utilizar mi ultimate En este punto Pensaba que ya había acabado Desde mucho antes Un maldito ultimate Dura Una maldita eternidad De hecho Ni siquiera estaba disparando La infeliz Porque es cierto Que cuando yo utilizo a Ash No dura tanto Su ultimate Supongo que solo es Percepción Pero aparte Después lanzó su barrerita Y bueno Ya no había nada Que pudiera hacer En ese aspecto No tengo Derruidor Así que Ni queriendo iba a poder Destruir su escudo A tiempo Con mi ultimate Por eso me volteé Traté de matar Alguien más Pero ya Creo que mis aliados Estaban muertitos Y bueno Me ha salido muy bien Que digamos De hecho Mis aliados Ni siquiera se molestaron En lanzar su ultimate Todos tienen 100% De carga Vale Yo haré lo mismo Exactamente Voy a ir por este lado Voy a subir por aquí Vamos a ver Que nos encontramos Vamos, vale Para empezar a Ash Que yo Ok Se fue medio random Creo Creo Que se cayó Bien 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 Muerto De hecho casi todos Vamos a que capturar El puntito Ya lo está haciendo Sin Muy bien Eh Fueron muy 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 agresivos ¿No? Tal vez soy solo yo Vamos a bajarlos De la montura Puedo poner la marca Aunque esté en su ultimate Eso es raro ¿No? Creo que no No Solamente me hace el sonido Que si le puso la marca Pero no se la pone realmente No estoy seguro de eso Vamos sin Uy La retícula de De Tyra Se hace Muy grande Muy rápido Así que hay que Como que disparar En ráfagas Eso realmente es con cualquier personaje En general Bueno No con cualquiera Pero por ejemplo También con Victor Pero no se nota Tanto No se siente tan feo Como con Tyra Ok Destrozada La marca es muy buena Para tanques Para descargarse Para derretirlos Ok Todos venimos empujando Oh Caí se muere drogos Lástima Muerta Tal vez debería lanzar La última Por acá Muerto Y Ok Oh Dios mío Es que No lo puedo creer No lo puedo creer Solo Oh Dios No lo sé No lo sé Gente Estas partidas Están Super raras Ahora De último Me podría poner Derruidor También Tyra No va mal Con aumento De la moral Con agilidad Para este mapa Sirve maestro La montura Áncora Áncora Bueno Realmente el equipo enemigo No está dando mucha pelea Así que realmente No recomiendo nada Lo de aquí arriba Obviamente siempre aguante Es muy dependiente Del equipo enemigo Así que en este caso Me pondría Me seguiría poniendo Arranca vida Matar para curar Y tal vez derruidor Por el escudo de Ash Y pues nada más Me voy a aguantar un poquito Para ponerme No sé Tal vez un poquito más De arranca vida O algo También depende Si pues ya ganamos En esta ronda Simplemente Uh Tiene el Yomi ¿No? Oh Dios Cae Se muere Uh Se murió A ver ¿Por qué se fue para allá? Supongo que no se quería caer Tal vez si se cayó la otra vez Y quedó medio ciscadilla Y dijo No, no, no Yo no me vuelvo a caer Mejor Que me maten los enemigos A volverme a caer ¿Saben? Tal vez No lo sé Drogos Ahí está Drogos Porque va a morir Muy pronto Si sigue haciendo esas cosas Vamos a tontear Un poquito por acá ¿Saben? Porque ¿Por qué no? Eh Ok Vale amigos Ya no sé Qué más hacer Incluso hasta doble partida Y Contra lo que yo pensaba Al no tener tanque Que íbamos a A perder Horriblemente Como suele pasar Terminamos ganando Otra vez por stomp Lo mismo que en la primera partida Y pues bueno ¿Qué les puedo decir? Este Amigos Ya para no ser Mucho más largo Esto Espero que les haya gustado Este video Eh Ya saben que Se pueden ir al canal Si quieren ver más videos De Palines Aquí está Como diablos Me fue Eh Nada mal Y espero que se lo hayan pasado bonito Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video